El envío de mensajes de texto para activar bombas a las terminales ultrapotentes que caben en la palma de la mano. Los teléfonos inteligentes han sido utilizados por terroristas de todo el mundo, que los volvieron más eficaces pero, también, más vulnerables. A cada etapa de su evolución tecnológica, en los últimos años, los smartphones han abierto a los guiadistas posibilidades de acción, al tiempo que permitieron a los servicios antiterroristas detectar dónde se encontraban, espiarlos o, en caso de captura, hacer avanzar su investigación. El celular inteligente se inscribe en la continuidad de Internet, que ha revolucionado todo, explicó un ex miembro de los servicios antiterroristas franceses, que pidió el anonimato. Desde 2003, en Irak, las bombas caseras se activan a distancia enviando un SMS al paso de los convoyes estadounidenses. Esto fue declinado hasta el infinito por Al-Qaiba. También han dado la posibilidad de poder consultar, en el bolsillo, toda la propaganda, agregó. Hace 30 años, los chicos se pasaban cintas de video, luego fueron los CDs, ahora son esas cosas digitalizadas en línea, disponibles en cualquier momento. La expedición mortífera de los guiadistas que cometieron la masacre del Bataclan, de Siria a París, no hubiera sido posible sin los teléfonos inteligentes. Gracias a estos, pudieron estar en contacto cuando emprendieron la ruta de los migrantes, consultar mapas, mensajes e instrucciones. Justo antes de penetrar en la sala de conciertos y de cometer la matanza, 90 muertos, enviaron un mensaje a Bélgica. Ya hemos salido, empezamos, desde un celular que fue encontrado en una papelera próxima. La difusión de las aplicaciones de mensajería encriptada, como Telegram, Wire o WhatsApp, por citar a las más conocidas, facilita a las organizaciones terroristas comunicarse esquivando la vigilancia policial o de los servicios secretos, o plantearles serias complicaciones a la hora de descifrar los mensajes intercambiados. La otra cara a la prensa en línea del grupo yihadista Estado Islámico publica desde hace años, en varias lenguas, tutoriales en los que explican cómo elegir las mejores aplicaciones, destinadas a yihadistas o aspirantes a hacerlo, en general residentes en países en guerra o en desarrollo, donde los celulares inteligentes están muy extendidos, a diferencia de las computadoras. Lo que no hay que olvidar nunca es que desde hace tiempo ya no son teléfonos, son computadoras, indicó Lorán Slault, director en Estrategias de Seguridad del Grupo de Seguridad Informática Simantec. Son mucho más potentes de lo que teníamos en nuestras oficinas hace 10 años, hace vero, en potencia de cálculo, de almacenamiento y en capacidades de conectividad. Son herramientas muy comunicativas, es el extremo de lo que presentó Steve Jobs hace años, son fáciles de encontrar, de cambiar, de recargar en cualquier país o situación. A los grupos terroristas, les han aportado una movilidad muy práctica, agregó. Pero hay otra cara de la moneda, el celular inteligente es, además de una herramienta multitarea, un temible chivato. La guerra de Francia en Mali en 2013 empezó con una intensa serie de bombardeos, recordó el veterano en la lucha antiterrorista. Todos los teléfonos, GSM o satélites, que fueron detectados por los servicios secretos fueron golpeados. En la actualidad, todos los bombardeos aéreos apuntan contra boites de teléfono, carcasas, cajas de cableado telefónico, añadió. Estas tienen su número, aunque cambie sin descanso la tarjeta SIM, el teléfono tiene su propia identidad que, una vez detectada, puede ser seguida. En una investigación antiterrorista, como en cualquier otra, los teléfonos inteligentes hablan a menudo más que los humanos, y permiten a los investigadores reconstituir redes y detectar las células durmientes. El teléfono inteligente te expone, Sanjol veterano. Así, los jefes guiadistas han aprendido a no acercarse a ellos. Desde hace varios años, se está volviendo a los mensajeros humanos.